...sutil.com. Vamos a ver esta nota de tecnología y ya regresamos. Soy Rafael Yu, que yo estoy liderando categorías de televisión. Ultra HD, puedo explicar muy simple, más alto la resolución cuatro veces que Full HD. Eso es Ultra HD, muy simple. Llegamos al mercado con un televisor de 84 pulgadas. En esta ocasión estamos presentando nuevas referencias donde acercamos este tipo de tecnología más al público. ¿Qué es 4K? 4K son cuatro veces Full HD, donde buscamos mejorar la calidad de imagen. Principalmente el consumidor colombiano, cuando compra un televisor lo hace por calidad de imagen. Con este televisor podremos tener cuatro veces más definición, un mejor contraste y una mejor resolución a nivel de colores. Bueno, esta tecnología adicionalmente, pues con los avances que hemos tenido, ofrece una reducción importante en consumo energético, ya que los paneles, en esta ocasión un nano Full LED, han sido mejoraderos, por lo que a nivel tecnológico ofrecemos pues esta mejora. Otro tema muy importante para resaltar es el diseño y cómo integramos el televisor nuevamente en nuestras salas. Muy importante con esta referencia, la LA970T, destacar la barra retráctil inferior. Es un sistema 4.1 de 50 watts de potencia que complementa la experiencia visual. De hecho, lo definimos ultra definición, ultra realidad, ya que complementemos la imagen con una excelente calidad de audio. Para nosotros, el control o el acceso a mandos de voz, lo más natural, era directamente a través de nuestro Magic Motion. Esta tecnología la llevamos manejando más de cuatro años y en esta ocasión hemos integrado un reconocimiento de voz mucho más natural, donde podemos, por ejemplo, buscar Selección Colombia, Falcao, y automáticamente el televisor nos va a arrojar los resultados relativos a aplicaciones, contenidos premium, videos en YouTube y demás resultados de Internet. Hoy hablamos a nivel tecnológico de convergencia. Es cómo integramos todos los dispositivos de nuestro hogar. Llámese tabletas, celulares, smartphones, y en este caso, cómo enlazamos nuestro smartphone directamente con nuestro televisor. Esto lo hacemos mediante una aplicación que se llama LG TV Remote, mediante la cual, adicionalmente utilizando una función que se llama NFC, podemos enlazar el dispositivo móvil directamente al celular. Podremos tener control total de lo que hacemos con un control convencional, en esta ocasión en el smartphone. Y adicionalmente, dependiendo de la entrada que estemos utilizando, podremos ver la imagen que está proyectada en el televisor directamente en nuestro celular, en un radio de aproximadamente unos 10 metros.